Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar del sonómetro integrador. Y vamos a utilizar un sonómetro integrador marca CIRROS. Entonces, dentro de lo que vamos a ver, vamos a ver sus partes, el funcionamiento del mismo, la forma de calibrarlo, cómo hacer la medición, hacer eso fundamentalmente. Entonces, dentro de las características del sonómetro integrador, tenemos que es un sonómetro que es automático, que toma los registros, en las diferentes frecuencias, los diferentes filtros, que son A, C y Z, y con las respuestas lenta, rápida o de impulso. Nos va a dar el equivalente en cada una de esas frecuencias. Entonces, nos va a dar el equivalente en A, en C, en Z, según lo requiramos y según hagamos la configuración del sonómetro. Esa la vamos a ver en el funcionamiento. Y, digamos, a diferencia de otros videos que ya he hecho, he hecho un video con un sonómetro análogo, que es completamente manual, que incluso hay que ir anotando el resultado en cada una de las frecuencias. El sonómetro integrador de tiempo real, que es óptimo para mediciones. Y la diferencia con ese de tiempo real a este, digamos, el de integrador de tiempo real, nos hace absolutamente todo y en el momento de la medición no tenemos ningún problema así el trabajador suspenda su actividad en alguna fracción de tiempo. Simplemente tenemos que hacer una bitácora. Es decir, que está haciendo el trabajador en los diferentes momentos de la medición. Este es un sonómetro integrador que no es de tiempo real. Entonces, tenemos que tener unas precauciones al momento de hacer la medición. Entonces, eso ya lo vemos cuando miremos la medición. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Veamos entonces las partes del sonómetro. Entonces, el instrumento pues viene en un estuche, un estuche rígido y pues con espumas que lo protegen. Tenemos que verificar el derecho para abrirlo adecuadamente. No es lo abrir al revés y se nos pueda caer. Entonces, lo abrimos al derecho. Digamos, cada uno ya verificará cuál es el derecho de su equipo, de su caja. Entonces, acá simplemente tenemos el sonómetro como tal, con su protector de viento o para viento, el calibrador, las pilas de repuesto que son pilas doble A y tenemos la manilla para tomarlo. Digamos que es básicamente así como viene la caja. Entonces, miremos ahora, pues, cada una de las partes. El sonómetro siempre lo tenemos que tomar por la manilla. O puede estar en un trípode, como estaba al principio, o con la manilla. Lo vamos a hacer en forma manual. Y lo tomamos así para evitar eventualmente una caída. Entonces, miremos cuáles son esas partes que tiene el sonómetro. Entonces, ya les decía, este es el protector de viento, el para viento. Simplemente retirémoslo. Acá tenemos el micrófono. El micrófono, en este caso, es tipo 1, tipo clase 1. Les recuerdo que hay 0, 1 y 2. Entonces, este es tipo 1. En el video, el sonómetro integrador de tiempo real. Ahí les explico cada uno de esos micrófonos. Acá tenemos el preamplificador. Tenemos la pantalla. Tenemos los diferentes botones. Acá, digamos que todo esto, ya se los voy a mostrar. En el funcionamiento nos vamos a acercar a cada uno de estos botones. Pero, digamos, básicamente, ahí podemos ver algo. Y tenemos, pues, el menú. Tenemos el rango, para dar el rango a la medición. Aquí, para aceptar lo que hayamos escogido, con el OK. Para salir, Exit. Acá, para la iluminación. Acá, para grabar la medición. Para pararla. Para pararla momentáneamente o para pararla totalmente. Y para encender el equipo. Encendámoslo ahí, pero, digamos que de todas maneras, esto lo vamos a ver adecuadamente. Ahorita, no sé, los botones se pueden ver borrosos o algo. Entonces, simplemente, es para que veamos esas partes del sonómetro. Y acá tenemos las flechas que nos van a desplazar el display acorde con lo que nos aparezca, con el menú. Entonces, vamos a subir, a bajar, a ir a la izquierda, a ir a la izquierda, a ir a la derecha, subir o bajar. Y acá tenemos, pues, la luz. Ahí está sin luz, con luz. Entonces, eso lo vamos a ver ya cuando veamos el funcionamiento. Y lo otro que tenemos es, aquí en esta parte, entonces aquí tenemos las pilas. Aquí tenemos el conector para el cable, para bajar los datos a un software. Que es el DAF-DEFIR 3. Y acá tenemos simplemente un punto para conectarlo a otro tipo de fuente. Que no sean las baterías. Entonces, ese es el sonómetro. Pues, sus partes en forma muy general. Ya cuando veamos el funcionamiento, la calibración, pues, vamos a poder ver muy en detalle cada uno de los botones. Entonces, como es el menú, que es lo que podemos configurar para hacer una medición adecuada. Y aquí en la parte posterior, que simplemente tenemos, pues, la información del sonómetro. Este es un sonómetro muy bueno. Es un sonómetro Cirrus. Y como les digo, integrador. Entonces, digamos que cada equipo tiene sus limitaciones. Entonces, una limitación que tiene es con relación al integrador de tiempo real. Pero es un sonómetro que sirve adecuadamente. Pero que tenemos que tener, digamos, una forma, un protocolo para hacer las mediciones. Entonces, cuando las hacemos con este sonómetro. De igual manera, cuando las hacíamos con el análogo. Cuando las hacemos con el integrador. Y cuando las hacemos con el integrador de tiempo real. Bien. Entonces, ahora, pasemos a ver el funcionamiento. Veamos ahora el funcionamiento del sonómetro. Entonces, para eso, pues, vemos la pantalla. Vemos todos los botones que les hablaba inicialmente. Aquí en la pantalla vemos la carga de la batería. Vemos, pues, el nivel que nos está dando en este momento. Que es el nivel en el filtro A con respuesta lenta. L, A, S. Y tenemos aquí la fecha. Y aquí la hora. Entonces, ahora empecemos a ver estos botones. Entonces, miremos el rango. Entonces, el rango es una función que me permite colocar el sonómetro entre 70 a 140 decibeles. 60 a 130. Es decir, diferentes rangos. Y eso me va a permitir, en un momento dado, determinar si una medición que estoy haciendo, un registro que estoy tomando de ruido, está por encima de ese valor del que quiero tomar una referencia. O está por debajo de ese valor del que quiero tomar una referencia. Entonces, acá se escogió entre 40 y 110 decibeles. Entonces, ahora colocaríamos OK. Entonces, ahí volvemos a la pantalla. Miramos ahora el menú. Entonces, el menú me permite calibrar. No vamos a calibrar ahora. Vamos a calibrar más tarde. Aun cuando, siempre, antes de un ciclo de medición, hay que hacer esta calibración. Después de un ciclo de medición, hay que hacer esta calibración. Que esta es una calibración ajuste. Hasta que veamos la calibración, les explico eso. Podemos escoger banda ancha. Podemos escoger bandas de octava, tercios. Escojamos banda de octava. Entonces, con esta flechita, bajo. Con esta, subo. Derecha, izquierda. Entonces, vamos a bajar. Para escoger bandas de octava. Entonces, tenemos banda de octava y OK. OK. Bien. Ahí, como hicimos el OK, pues, nos salimos. Entonces, volvamos al menú. Pero ya está escogido. Bandas de octava. Ya sigamos viendo las posibilidades del menú. Entonces, Run Duration. La duración. Aparece esta flechita. Entonces, vamos a ir a la derecha. Y nos dice. Un minuto, cinco minutos, diez minutos, treinta minutos. Nos va a dar varias opciones. Una hora, ocho horas, doce horas. Y que el usuario determine ese tiempo. ¿Cierto? Entonces, lo vamos a dejar en un minuto como está. Ahí puedo escoger también. Hay algo que se llama Autorepite. Este Autorepite, lo que va a hacer es. Que si yo lo escojo. Entonces, me va a repetir la medición. Un número de veces. Entonces, yo puedo poner que la medición sea de 15 minutos. Y que me la repita cuatro veces. Es decir, voy a tomar una hora. Entonces, miremos esas opciones. Entonces, con la flechita. Entonces, Autorepite está apagado. Pero si lo prendiera. Subamos. Y lo pongo en On. Lo vamos a dejar en On. Ok. Entonces, aquí me aparece Set Number. Entonces, voy a colocar el número. De veces que quisiera repetir. Entonces, Set Number. Y ahí está cuatro veces. ¿Sí? Pero lo puedo cambiar. Digamos, con estas flechitas. Entonces, lo puedo poner. Ah, perdón. Me cambia cada dígito. Aquí me empezó a cambiar el primero. Entonces, quedó 204 veces. Entonces, bajémoslo. Que lo va a quedar en cero. El segundo dígito está en cero. Y este último dígito. ¿Sí? Está en cuatro. El de unidades. O sea, ahí tendríamos unidades, decenas y centenas. Entonces, unidades está en cuatro. Si lo quiero cambiar. Lo subo a cinco, a seis. Lo que quiera. Déjémoslo otra vez en cuatro. Aún cuando lo vamos a dejar apagado. Entonces, ese sería. Y colocaríamos OK. Pero, apaguémoslo. Entonces, subamos. OK. Entonces, lo dejamos apagado. Porque no quiero que me haga esa repetición. Y nos, y vamos a regresar. Ese auto repito. Ahora bajemos a ver qué otra opción hay. Sincronización. ¿Esa sincronización qué es? Esa sincronización o autosincronización nos va a servir para tomar unas mediciones en un momento dado. Por ejemplo, quiero tomar mediciones entre las doce y la una. Exactamente entre las doce y la una. Y quiero que esas mediciones sean de diez minutos. O sea, me va a tomar seis mediciones. En ese horario. Pero si yo empecé a hacer las mediciones a las doce y cinco. Porque, digamos, eso nos va a sincronizar las mediciones con el reloj del sonómetro. Entonces, yo tengo esas mediciones. Entonces, empecé a las doce y cinco. Entonces, ya perdí cinco minutos. Entonces, lo que va a hacer el equipo es que esa primera medición me la hace solo de cinco minutos. Ya no de diez. Si no, me la hace de cinco minutos. Y las demás siguen de diez minutos. O sea, me hace ese ajuste. Entonces, miremos. La flechita. Esa sincronización. Entonces, ¿está on o está off? En este momento está on. Digamos que ahí no interesa porque de todas maneras no tenemos el auto-repeat. Bien. Entonces, regresemos. Y ya no hay más opciones de ese menú. Entonces, simplemente regresemos. Estábamos en Run Duration. ¿Cierto? Entonces, sigamos hacia abajo para seguir viendo las otras opciones. Memory. Memory. Entonces, la memoria. Simplemente. Entonces, activemos acá. Simplemente me va a decir la memoria que está disponible y limpiar la memoria. Es decir, borrarla. Entonces, miremos la memoria disponible. Entonces, simplemente me va a decir el porcentaje de la memoria libre. O sea, el 75% está libre. Y acá me dice que históricamente ha estado hasta el 98% libre. Bien. Bien. Regresemos. Ahora, vamos ahora a la opción de limpiar, de borrar. Solo me permite borrar. Entonces, vamos a bajar acá. Solo me permite borrar. Sí. Borrar todas las mediciones. Entonces, confirmo que las quiero borrar. Si las borro, pues no las puedo recuperar. No quedan almacenadas en ninguna parte. No hay una papelera de reciclaje. Se pierden. Y no puedo borrar una sola. ¿Sí? O borro todas. Entonces, tengo que tener cuidado de haber bajado los datos al software. Al de Aft Defier 3 que les comenté que tienen estos sonómetros cirros. Entonces, simplemente no vamos a confirmar, sino que vamos a regresar. Porque no las queremos borrar. Regresemos aquí nuevamente. Y sigamos bajando a ver qué más opciones tenemos. Entonces, ahora la memoria. Ahora acá está el Setup. Entonces, miremos qué hay del Setup. Entonces, Contraste. Miremos qué hay del Contraste. Entonces, puede ser más luminoso o más oscuro. ¿Cierto? Son las opciones. Digámoslo con más luminoso. Entonces, OK. ¿Cierto? Regresemos. Set Clock. Entonces, es para hacer los ajustes del reloj. ¿Cierto? Entonces, ahí simplemente tenemos la hora y la fecha. Entonces, escojamos la hora. Entonces, me dice. Son las 12.07.49. ¿Cierto? Y la puedo cambiar simplemente yendo al dígito que sea. Y con estas flechitas subo o bajo el número. ¿Cierto? Entonces, es muy sencilla esa parte. Entonces, aquí simplemente OK. Miremos la fecha. Bajando aquí. Despleguémosla. Y tenemos la fecha. Día, mes, año. Igualmente, entonces podemos recorrer y con las flechitas subir o bajar para cambiar esa fecha. Pues la vamos a dejar así porque es como la fecha actual. OK. Y regresemos. Ahora, tenemos acá el nivel de calibración. Entonces, bajemos para ver el nivel de calibración. Despleguémoslo. Y nos dice que el nivel de calibración está en 93.7. O sea, vamos a calibrar a 94 decibeles. Les decía, podemos calibrar a 94 decibeles o a 114 decibeles. Entonces, en este caso, está a 94. Acá lo toma a 93.7. Pero no tiene ningún problema. Ahorita, cuando veamos la calibración, vamos a ver que la hace exactamente a 93.7. Entonces, ese es el nivel de calibración. Entonces, aquí, pues, regresemos. Ah, acá es para cambiarla, ¿cierto? Entonces, OK. Y sigamos ahora con la resolución. Entonces, ahí nos va a dar dos tipos de resolución. Con dos dígitos o con un dígito. Entonces, los valores con punto cero cero o con punto cero. Está escogido con punto cero cero. Entonces, los resultados nos los va a dar con dos dígitos. Bien. Entonces, OK. Regresemos. Vamos a ver qué otra opción tenemos. Entonces, ahora tenemos el tiempo. ¿Cierto? Entonces, el tiempo de respuesta. Entonces, si es rápido, lento o de impulso. Entonces, según lo que requiramos. Si estamos haciendo una medición de ruido continuo. Si estamos haciendo una medición de ruido de impacto. Entonces, dependiendo de eso, vamos a escoger acá. Entonces, normalmente cuando hacemos una medición con el filtro A, la respuesta es lenta. Por eso está escogida ella. Pero podríamos cambiar, ¿cierto? No vamos a cambiar, pero podríamos cambiar por cualquiera de las otras. Entonces, vamos a regresar. Vamos a ver qué otra opción hay. Ahora, la frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencia vamos a utilizar? Entonces, aparece el filtro A, el filtro C o el filtro Z. En este caso, pues tenemos el filtro A para el ruido normal. Si fuéramos a hacer ruido de impacto, colocaríamos el filtro C. Si queremos saber el ruido normal, es decir, sin ningún filtro, sería el Z. El filtro A, ¿qué pasa? Ese filtro lo que hace es asemejar el filtro a, digamos, los obstáculos que tiene el ruido antes de llegar al sistema auditivo. Es decir, el pabellón de la oreja atenúa el ruido de una manera. Digamos que la forma del pabellón de la oreja tiene un propósito. Regresemos. Y acá encontramos los cambios del L sub N. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Estos son los percentiles. Ya es para datos estadísticos. Entonces, ¿qué porcentaje ha superado un valor dado? ¿Cierto? Y ahí van a aparecer cinco posibilidades. Entonces, tenemos LN 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí aparece uno más. Ahí está. Y cada uno tiene un percentil. Entonces, miremos, el LN 1 está en 0, 1. 0, 1 por ciento. ¿Cierto? Regresemos. Ok, perdón. El LN 2 lo tenemos en 10 por ciento, creo. 10 por ciento. Entonces, ahí está. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, el LN 5 lo tenemos en 95 por ciento. Esos valores los pueden cambiar a conveniencia. Es un dato estadístico y se cambia a conveniencia de acuerdo a lo que queramos. Entonces, ok. Ok. Ahora vamos a, perdón. Ok, aquí. Y vamos a salir. O sea, ya llegamos a todos. Vamos simplemente a devolvernos. Y vamos a seguir viendo qué más hay. Y ya lo que sigue son datos que puede colocar el usuario a conveniencia. Listo. Si yo quiero salir de acá, entonces, exit. Ya para, porque ya completamos el menú. Entonces, voy a salir. Bien. Aquí aparece este reset. ¿Qué es? Este reset se utiliza simplemente cuando yo estoy haciendo una medición. Y por algún motivo la quiero anular. O sea, pasó algo, son un ruido adicional que no queríamos para hacer esa medición. Porque estábamos caracterizando un equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es a colocar el reset. El reset va a anular la medición e inicia inmediatamente la medición nueva. Automáticamente. Esta pues es la luz. Simplemente tiene aquí una opción para colocar luz. Ahorita por la luz externa que tenemos, pues no se nota. Pero si estoy en un sitio relativamente con baja luz, la pantalla se ilumina. Ahora, aquí para grabar, ¿cierto? Aquí para parar la medición definitivamente. O sea, yo obturo aquí para grabar y el instrumento empieza a medir el tiempo que yo escogí. Si fueron 15 minutos, 10 minutos, un minuto. Ahorita escogimos un minuto para que no sea largo, ¿cierto? Para que sea corta esa medición. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo esa medición y al minuto va a parar automáticamente. Si la quiero parar, con este. Si la quiero anular y reiniciar, con reset. Entonces, empecemos con el botón para grabar una medición. Entonces, ahí empezamos a grabarla. 31.5 Hz, 62.5 Hz. Entonces, recuerden que él me va a distribuir en fracciones de tiempo ese tiempo que escogí. O sea, el minuto que escogí lo va a distribuir en las frecuencias de octava. Entonces, va a ser más o menos como 4 segundos por cada frecuencia. Entonces, ya vamos en 1000 Hz, ¿cierto? Ahí se está midiendo. Pasada a 2000 Hz. Ahí va a seguir a 4000. Estamos ahí en 4000. Acá nos está indicando 1 a 1, que es bandas de octava, ¿cierto? 16.000 Hz. Y ahora me va a decir en los filtros. Entonces, ahora vamos a ver qué me está diciendo en el filtro A. Ese es el equivalente. En el filtro C, entonces me va a ir dando la... Va a ir tomando la información y la va a traducir al final en un equivalente. En el filtro Z. Y ahí termina la medición. Entonces, aparece un gráfico con las diferentes frecuencias. Cuando nosotros bajamos esto al... Al software. Entonces, tenemos la posibilidad de imprimirlo. Tenemos la posibilidad de agregarlo en un informe, con el filtro que queramos. Esa correspondió a la medición 220. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. Ahora queremos mirar datos relacionados con esa medición 220. Entonces, con esta flechita voy bajando y voy viendo las posibilidades. Ahí, ¿qué pasa? Veo la gráfica. Bajo. Y empiezo a ver las frecuencias con su respectivo ruido. Entonces, en 31.5 Hz me dio 48.67 dB. Porque está con dos dígitos. ¿Recuerdan la resolución? Si estuviera con un dígito, no diría 48.67, sino 48.7. En ese caso. Y aquí para 62.5, 125, 250. Seguimos bajando. 500, 1000, 2000, 4000. Seguimos bajando. 8000, 16000 Hz. ¿Cuánto fue el ruido? Y ahora me va a decir los datos de esa medición 220 para los filtros. Entonces, con el filtro A, con el filtro C, con el filtro Z. Esos son los resultados. Y ya no hay más información. Se bajó, pues ya no hay más. Entonces, simplemente subo para ver otra información. Y ahí hacia arriba tampoco hay nada. ¿Sí? Después, la gráfica es lo primero que aparece. Si yo quiero ver otras mediciones, vamos a la 220. Yo quiero... Aquí empecé en la primera. Entonces, fíjense que la primera fue una calibración. Entonces, hice una calibración a 93.7 y ahí aparece el ajuste. Más 0.5. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Si quiero ver la segunda medición que tiene, esta es la medición segunda que se hizo. con sus datos de igual manera como les acabé de mostrar. Entonces, las frecuencias. Luego, los filtros. El equivalente en A, en C y en Z. Entonces, esa es la forma, digamos, cuando nosotros medimos. Muy bien. Después de haber visto esta parte que es el funcionamiento, ahora, cuando escogemos el filtro de banda ancha, cuando escogemos banda ancha, perdón, no el filtro. Los filtros son A, C y Z. Pero cuando escogemos banda ancha, pues el gráfico simplemente es diferente, pero nos va a dar una información, digamos, similar. Digamos, ahí solo vamos a tener una banda, no vamos a tener las frecuencias. No vamos a tener simplemente unos equivalentes, un máximo, un mínimo, un promedio. Para esos casos. Esa es la medición 12. Sigo acá, medición 3, que fue una calibración. Medición 4, ¿sí? Esa medición 4 no está completa, pero por el gráfico que vemos, está en tercios de octava. Ahí, pues, lo dice también, tercios de octava. Fue una medición que no se completó por algún motivo. Es decir, se estaba haciendo la medición y se obturó este botón de parada. ¿Sí? Miremos la 5. Es una medición en bandas de octava. Se hizo una calibración en la medición 7. Entonces, antes y después de los ciclos hay que hacer mediciones. Aquí otra calibración. Hay que hacer calibraciones, perdón. Antes y después de las mediciones, de un ciclo de mediciones, hacemos calibración del equipo, que es un ajuste. Es diferente a la calibración, pues, que se hace en un laboratorio. O sea, que hay mediciones e intercaladas, pues, con las respectivas calibraciones. Que es como se debe hacer. Tenemos todas, todas esas son en bandas de octava. Vale. Yo quería buscar una en banda ancha o o en tercios de octava. Bueno, ya vimos una en tercios de octava. Digamos, en banda ancha no nos... Estas en tercios de octava. Entonces, aparecen, pues, todas las frecuencias que hay para tercios de octava. ¿Cierto? Tercios de octava tenemos ahí. Entonces, esas, digamos, son como características de diferentes mediciones. Que, digamos, que hemos realizado con el sonómetro, pues, recientemente. Pues, las últimas 200, 220. ¿Sí? Este es en banda ancha. Entonces, fíjense, por ejemplo, en banda ancha, entonces, simplemente me aparecen los equivalentes a C, el de exposición a ruido. ¿Sí? Simplemente, ahora miremos, me aparece el máximo, el máximo en respuesta lenta, el máximo, perdón, el mínimo, el máximo, ¿cierto? Me aparecen los, los, los percentiles. Ya tenemos ahí el percentil 90, ¿cierto? Percentil 10, 20, 50. En este caso, los habían cambiado, tenían otros, otros percentiles. ¿Sí? Entonces, eso, simplemente, para esas mediciones. Entonces, eso es más o menos, ese es más o menos el funcionamiento. Entonces, acá, como decíamos, la tecla de encendido y apagado. Entonces, lo apagamos. y si lo queremos encender, pues, con la misma tecla. Bien. Ahora vamos a hablar de la calibración. Entonces, para hablar de la calibración, entendamos dos cosas. Hay una calibración que es la calibración del equipo como tal. Entonces, el equipo hay que mandarlo a un laboratorio certificado, a un laboratorio avalado para hacer esa calibración. Entonces, en este caso, hay un certificado que nos garantiza que el sonómetro y su analizador de frecuencias está adecuadamente calibrado, está funcionando adecuadamente. Y otro que nos va a indicar que el calibrador, ¿recuerdan? El calibrador está adecuadamente certificado. Está adecuadamente calibrado. ¿Sí? Porque la calibración que yo hago con el calibrador, cuando les decía, cuando lo empato, que ahorita la vamos a hacer, esa es una calibración de ajuste. Cuando nosotros hacemos las diferentes mediciones, el sonómetro puede, digamos que, sufre ciertos impactos y se va desajustando. Entonces, para eso es este, esta calibración que se hace con este calibrador previamente calibrado. Entonces, simplemente, miremos esos, esos certificados. Entonces, vamos a tener un certificado para el, el sonómetro con su analizador de frecuencias, ¿cierto? Es un certificado de, de calibración. Tenemos un certificado similar, pero entonces para el calibrador, ¿cierto? en este caso tenemos este certificado y en este caso estos certificados son de, del Reino Unido, que es donde nosotros tenemos o donde adquirimos el, el sonómetro. entonces, esa es la calibración. Ahora, veamos cómo se hace la calibración. Es decir, ya entendimos cuáles son las diferentes calibraciones, la calibración del equipo como tal y la calibración de ajuste que hacemos con el calibrador previamente calibrado. Entonces, vamos a ver eso a continuación. Para hacer la calibración, entonces, simplemente necesitamos de un calibrador. Este es el calibrador. Ahí, si alcanzamos a ver los datos. Ahí vemos, es Cirrus, certificado CE, ahí tiene el número, el número serial, y con este botón podemos escoger entre 114 y 94 decibeles. bien. Y el calibrador lo tenemos que adaptar acá. Digamos, por esta parte metemos, lo acoplamos al micrófono. Bien. Y el sonómetro, simplemente recordemos que tiene una opción para calibrarse. Entonces, acá en el menú, obturamos, y ahí al primer término nos aparece calibración, que es el que está escogido. Entonces, simplemente colocamos OK, una vez lo hayamos conectado. Entonces, para eso, voy a salir un momentico de ese lado, para que veamos la parte donde vamos a conectar el calibrador. retiramos para vientos y prendemos el calibrador en 94 decibeles. Ya lo tenemos, está prendido en 94 decibeles y lo acoplamos. acoplamos que quede bien acoplado. Y vamos a colocar entonces aceptar o OK en el menú. Entonces, aquí simplemente dice calibración, entonces colocamos en el menú OK, ¿cierto? Lo dejamos así. Y vamos a colocar aquí OK. Entonces, calibrando, por favor espere, calibrado a 93.7. entonces ya nos queda calibrado y simplemente nos dice presione EXIT. Entonces, EXIT, ya quedó calibrado el sonómetro. No está marcando 93.8 porque está todavía conectado el calibrador. Entonces, simplemente lo retiramos, lo apagamos y pues ya empieza a bajar el nivel de ruido porque ya digamos que el calibrador pues hizo su función. Entonces, ya nos queda calibrado para que podamos hacer la siguiente medición. Ahora verifiquemos esa calibración. Entonces, la última medición tiene que corresponder a esa calibración. Entonces, esta es la primera medición, medición 1. Esa hacia el otro lado. La medición 219 es la última, corresponde a la calibración, a 93.70 y un ajuste de más uno. O sea, que estaba bastante bien calibrado. Entonces, esa es la forma de calibrar el instrumento y ya queda listo para medir. digamos, por la forma en que mostramos el video, pues, primero mostramos las funciones. Dentro de esta estaba la calibración, pero entonces, digamos que lo calibramos después de haber mostrado todas las funciones. Pero lo importante es tener adecuadamente calibrado el equipo antes de hacer un ciclo de mediciones. Debemos calibrar antes de ese ciclo de medición y al finalizar el ciclo de las mediciones. Pues, para verificar que el instrumento nos ha funcionado adecuadamente durante toda la medición. Bien, para la medición, entonces, los voy a invitar a que miren el video, que se llama sonómetro de integrador de tiempo real, donde ahí hago, muestro más o menos, cómo se debe hacer esa medición. Recordemos que este sonómetro nos mide en bandas de octava y en tercios de banda. Entonces, en banda de octava nos va a medir de 31.5 hertz, sigue 63, 125, 250, 500, 1000 hertz, 2000, 4000, 8000 y 16000 hertz. Eso es una banda de octava. y cuando medimos en tercios de onda, entonces, ahí vamos a tener, digamos, un aumento en las frecuencias, por supuesto. Entonces, vamos a tener desde 20 hertz hasta 20,000 hertz. Vamos a tener 20 hertz, 25, 31, 40, 50, 63, 80, 100 hertz, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 hertz, 800, 1000 hertz, kilohertz, 120, 1250 hertz, 1600, 2000, 3150, 4000, 5000, 6300 hertz, 8000, 10000, 12500, 16000, y 20000 hertz. Entonces, esa es la diferencia entre bandas de octava y tercios de banda. ¿Cuál se mide en un caso o en otro? Entonces, eso depende de la legislación, depende de las normas técnicas, ¿sí? Pero si nosotros queremos tener una mejor información, pues es mejor utilizar en tercios de banda, ¿sí? Cuando no es estrictamente necesario, pero por ejemplo, en el ruido normalmente vivimos en bandas de octava, que, digamos, nos pasa 2000, 4000, 8000, ¿cierto? De 4000 a 8000. Es decir, no tenemos las frecuencias que sí nos aparecen en tercios de banda de 5000 y de 6300 hertz. Luego ya sigue 8000 igual que las de bandas de octava. Por ejemplo, esas dos son importantes si vemos que en muchas audiometrías se ve que la reducción de la audición en el sistema auditivo a veces empieza no en 4000 hertz sino en 5000 o en 6000. Entonces, si ocurre eso, sería interesante tener registrado ese nivel de ruido en esa frecuencia para poder hacer una epidemiología mucho mejor. ¿Cierto? Entonces, eso en cuanto a la medición. Entonces, con este instrumento tenemos que tener una diferencia de cómo la hacemos con el que es de tiempo real. O sea, en el video pueden mirar cómo se usa el sonómetro, cómo lo colocamos a la altura del pabellón auditivo del trabajador, etc. Eso está en ese video. Entonces, por favor, mírenlo. Y miren en esa parte, ese video está por capítulos, entonces pueden ir directamente a medición, las cogen, para que no vean todo el video si no quieren, y miran solo la parte de medición y pues ven de igual manera medimos con los otros sonómetros, pero con este qué cuidado tenemos que hacer. Entonces, yo tengo un trabajador que está con un equipo, con taladro percutor, por ejemplo, y estoy midiendo el ruido y quiero caracterizar ese ruido. Entonces, empecé a hacer la medición y el trabajador paró. ¿Sí? De un ratico hizo algo y luego volvió y arrancó. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo este instrumento midiendo en forma seguida, entonces, ¿qué pasa? Este instrumento qué particularidad tiene, que cuando yo lo pongo 15 minutos a medir, por ejemplo. Entonces, él medide esos 15 minutos en las frecuencias. ¿Sí? Entonces, una fracción del tiempo se va a ir para 31.5 Hz. La siguiente fracción de tiempo en tiempos iguales lo divide. Va a ser para 63 Hz. La siguiente para 125 Hz. La siguiente fracción de tiempo para 250 Hz. Y así sucesivamente hasta que llegue a 16.000 Hz donde terminaría los 15 minutos. ¿Sí? Se lo puse a medir 30 minutos. Entonces, me va a dividir los tiempos igualmente. Empezando con la frecuencia más baja, sigue con la siguiente, con la siguiente, hasta que completa todo el tiempo en todas las frecuencias. Entonces, ¿qué pasa si el trabajador para? Que si paró, por ejemplo, cuando estábamos en 125 y 250 Hz, pues esa medición, esa frecuencia de 125 y 250 me quedó a otro ruido. Es decir, al ruido de fondo que habría sin utilizar el taladro percutor que es el que yo quiero caracterizar. Entonces, una de las formas para caracterizar un equipo con este sonómetro, ¿cuál sería? Que el trabajador utilice el sonómetro, el, perdón, el taladro percutor todo el tiempo que dure la medición. Si por algún motivo no se puede, solo se puede en 5 minutos, así se puede dar un minuto, nos serviría porque nos queda bien caracterizado. Entonces, porque estamos todo el tiempo con ese sonido del taladro percutor. Entonces, por ejemplo, me dice, no, yo solo 5 minutos porque tengo que alternar con otras actividades. Entonces, lo hacemos 5 minutos, pero esos 5 minutos van continuos y el sonómetro nos está midiendo en forma también continua, ese tiempo que se escogió. Entonces, así todas las frecuencias van a tener ese mismo ruido que genera ese taladro percutor o cualquier equipo que estemos en un momento dado evaluando. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hacemos la medición. Bien, entonces creo que con estos temas, estos capítulos que vimos, nos puede quedar claro o más claro cómo se hace una medición con un sonómetro integrado. Y los invito a que vean pues los otros tres sonómetros que hay o a que entren a la lista de reproducción de mi canal que se refiere a ruido. Así que está ruido, sonido y música, se llama ese video. Ese canal, perdón. Ese, oh, esa lista de reproducción. Entonces, esa lista de reproducción que tenemos se llama ruido, sonido y música. Entonces, ahí van a encontrar todos los videos relacionados con, pues, con ruido, con sonido y con música. Y ahí tengo, pues, están obviamente los tres videos de esos tres sonómetros. Entonces, el sonómetro análogo que es el marca Simpson, del sonómetro integrador de, integrador que es este, que es el Cirrus, y el integrador de tiempo real que fue, que ese lo hice con un casela. Entonces, espero que les haya gustado el video, que les sirva y nos vemos en el próximo video. 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 y nos vemos en el próximo video.